¿Tú hace cuánto que no juegas? No pienso consentir que destruyáis el patrimonio de los Balmaseda, de un Zeta y el Girón y de mañana. ¡Ah, sí! Voy a ser el gran primero, me diré. Imposible, ahora no me va bien. Perdón. ¡Que rule la agenda! ¿Qué haces? Juntos no podemos seguir, soy de náusea fácil. ¿Te diste la cremita? Si tú no te cansas de torturarme, tía. ¡Ay, papá! ¿Lo has puesto? Pero es que resulta que fue un despido improcedente, porque mira. Necesito que te incorpores a tu puesto. Te he espado muchísimo. Mira, mira mis cámaras. Sorry, no te lo sé, cabrón. Quiero que se le hinche el cerebro, que mora calma. Tengo como una peliculilla de neuronas. ¡Hala! ¡Venga fuera de aquí! ¡Un lado! Me cago en la leche, déjame ir a la placa. Bueno, enhorabuenas, tío. Bueno, Macarena. Boletus, carpaccio, risotto, anacleto. ¡Deja de la chana! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Aparición! ¡Aparición! ¿Qué te ha pasado? Ella se la ve majísima. ¡Sería un pollo! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Perdona. ¡Tío! ¡Perdón, eh! Irene, abandonado el grupo. Bárbara Titscher, abandonado el grupo. Patri, abandonado el grupo. Mira. Sí. No. ¡Veintitrés! 알아, a la Pidou, 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 Pidou. ¡Veintitrés! 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 ¡Turnero, queSetís! ¡Feintit cours... ¡Veintitrés! ¡Aparcelo, que 여기 se lo ibanme, ¡oh tu paragraphs de la fiscalía? ¡AparApplause! Gracias por ver el video.